La calle Sangay, detrás del mercado marescal, aún no salen del asombro, ya que fueron testigos en horas de la mañana de un feto que fue abandonado en la vereda de esta calle. Normalmente que venía a dejar a mis hijos a la escuela, mis hijos habían estado viendo acá, pero ya la policía nacional ya había estado llevando ya los restos del feto de un bebé. Y la señora de esta casa, le habían tomado algunas fotos, pero yo casi no la he visto, no puedo decirle precisamente cómo era el bebé, de cuántos meses sería de nacido. Sí, ahí la habían dejado, en esa parte. No, no he sabido yo. Por primera vez que por allá, por la parada de Sentinela, más allá, también hubo esos casos hace unos años anteriores. Entonces, pero ahora por estos lugares ha sido por primera vez. Yo bajaba en la mañana y cuando veo a mis vecinos que estaban viendo algo que estaba ahí, les pregunté qué era y no me dijeron, me acerqué yo misma ahí. Y vi que estaba ese pequeñito feto ahí. Me quedé asombrada y luego llegó el papá de los niños y justo pasaba una moto con un policía y le hicimos parar. Y hasta ahí nomás vi yo porque ya de ahí me vine a mi trabajo y quedaron ahí los policías. Ellos dijeron que iban a llamar al fiscal, me imagino, para que hagan el levantamiento y ahí quedó ya. Quedaron ellos ahí. Yo ya me vine para acá. Mi mamá también llegó en ese instante y mi mamá dijo que tenía más o menos unos dos o tres meses. Yo nunca había visto eso, pero mi mamá dijo que tenía ese tiempo. Yo no tenía ni idea. Sí, o sea, yo me quedé ahí sin palabras. Mi vecino también. Nos quedamos viendo el uno al otro y justo pasaba el policía en la moto y paró. Le dijimos parar y ahí quedaron. Yo nunca, nunca había visto eso. Se ha escuchado por la televisión, por los medios de comunicación, pero nunca he visto así de cerca. Es la primera vez que vemos, que veo algo así. Por su parte también, el jefe de la DINASET nos da a conocer los pormenores al momento de la verificación del cuerpo del menor. Bueno, sí, efectivamente, el día de hoy, a eso de las 7 horas de la mañana, fuimos alertados por el EQ911, el mismo que manifestó que en las calles Sangay, en la esquina del Mercado Mariscal, sobre la calzada se encontraba un óbito fetal, el mismo que estaba con partes de la placenta, en donde estaba tirado así sobre la vía. Y efectivamente nosotros, al verificar y constatar con el señor fiscal y los equipos de criminalística, se verificó que se trataba de un óbito fetal de aproximadamente unos 3 meses de edad, el mismo que fue analizado y trasladado hasta el laboratorio de fiscalía, donde la respectiva cadena de custodia va a ser enviado a análisis para la ciudad de Quito. Eso es lo que pasó el día de hoy en la mañana, aquí en la ciudad del Cuy. ¿Qué procedimientos siguieron? Nosotros al momento activamos los protocolos de investigación de personas fallecidas, en donde nos trasladamos con compañeros al hospital Puyo, a verificar en los hospitales, casas de salud, donde manifestaron que ninguna persona había entrado con síntomas de aborto o de persona que requiera la ayuda médica en este caso. Es por eso que hasta el momento en las casas asistenciales no registra ninguna persona, ninguna señora que haya ingresado con principios de arrojo o de aborto que hayan atendido en las casas de salud. ¿Se puede presumir que fue un hecho particular? Muy particular porque esto no se da aquí en la ciudad. Nadie ha visto nada porque eso fue en horas de la mañana y la gente recién se estaba levantando y atener la actividad diaria que tiene. ¿Quién se vio mal? El morador es de ahí del sector porque es una calle muy transitada, en donde es fácil de apreciar lo que se mira a primera vista. Eso es lo que pasó el día. ¿Es la primera vez que se topan con este hecho en lo que va del año? En lo que va del año nosotros sí efectivamente nos tomamos con este tipo muy particular, porque no se ve esto todos los días, donde nosotros al momento estamos practicando las investigaciones correspondientes para dar con la presunta madre del hoy óbito que se encuentra allá en Cadena de Gustavo. Reportó para Ecoamazónico, Juan Carlos Jaramillo.